Entrada del pueblo de Bois-Jean es una obra del pintor impresionista Camille Pizarro, realizada en el año 1872 y que actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay, en París. El pintor franco-danés, nacido en el año 1830, es uno de los fundadores del impresionismo. Era el mayor del grupo y el único que participó en las ocho exposiciones que celebró el movimiento en París. Tuvo como discípulos a los destacados post-impresionistas Cézanne y Gauguin. Durante la mayor parte de su vida escenificó paisajes de la vida natural y rural. El modo de vida campesino fue el tema más recurrente en su obra, pues significaba para él lo más cercano a su ideal anarquista y su modo personal de representar la utopía. Influenciado por Sobra y Signat, experimentó el puntillismo con obras como Cosechas de manzanas o Cosecha de heno. Sin embargo, las críticas recibidas lo llevaron a abandonar esta técnica y a retomar sus recursos impresionistas convencionales. A partir de 1885 y a raíz de un problema ocular que le obligó a dejar su pintura plena, empieza a pintar composiciones del entorno urbano, captando la actividad cambiante de las calles o ciudades como Rouen y París e inmortalizando la vida de la ciudad moderna en composiciones como Calle Saint-Honoré, Efecto lluvia o Place du Trat-Fancé. En sus últimos años de vida empezó a darle importancia al agua, elemento por el que no había mostrado gran interés hasta entonces. Entrada del pueblo de Boisant es una de las obras que el artista realizó durante su estancia en Louvecin, tras volver de Londres en 1871. Capta de manera pura el estilo impresionista mediante la profundidad, una imagen construida con pinceladas visibles, el uso de la vibración en el color y un extenso estudio de la luz natural. Se representa un día tranquilo, soleado y temprano de primavera. Las hojas aún no han salido y el sol muestra el atardecer, lo que hace que los altos y delgados troncos de los árboles proyecten largas sombras. Esto marca una fuerte organización, casi simétrica. El resultado es una imagen sin pretensiones que imita la obra Avenida de Middle Harness, del artista Meinhard Obema. Una vía ocupada por una carroza de caballos y varias figuras dispersas nos ofrece una característica común en muchas de las pinturas de pizarro, la de una composición que está dividida y estructurada por un camino central. La constante del camino se repite en las obras a lo largo de los años y añade un elemento narrativo a estas. Lo comprobamos en Camino, Sol de Invierno y Nieve. Además, el punto de vista es tal que más de la mitad de la obra está cubierta por el área luminosa del cielo. Pizarro debe muchas de sus características a las pinturas de Corot, con el que coincidió en la Academia de Arte. De hecho, en Composición y Espíritu, entrada del pueblo de Boisjan es similar a la iglesia de Maricel. Camil Pizarro muere en París a los 73 años de edad. A pesar de ser una de las figuras menos reconocidas del impresionismo, ha sido clave para la formación de lo que conocemos hoy en día como la pintura moderna.